La Ley del Matrimonio Igualitario 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 La Comisión por el Derecho al Aborto Dora decía Cuando se había ganado Habíamos ganado y triunfado La Ley del Matrimonio Igualitario Las palabras de Dora Habían sido maravillosas Ustedes ganaron la primera batalla cultural Ahora vamos nosotras Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta Porque en perspectiva histórica Cuando comenzamos a discutir La Ley del Matrimonio Igualitario Que por supuesto tiene alcances mucho más amplios Veía un acumulado Un acumulado que era la lucha De los movimientos De la diferencia sexogenérica La lucha dentro de los partidos Por parte de los propios movimientos Y de muchos militantes Y muchas militantes políticas Que habían ingresado a los partidos políticos Y obviamente una decisión Y es el que decirlo De un gobierno nacional Que estuvo decidido A jugar todas las cartas Porque esto no es cuestión De que un Poder Ejecutivo Alance un proyecto Lo discuta el Congreso Todos sabemos Que si no hay un fuerte compromiso En un sistema presidencialista Como el Argentina Por parte del Poder Ejecutivo Los proyectos no salen Y en aquel entonces Néstor Kirchner Y Cristina Fernández de Kirchner Conjuntamente con Aníbal Fernández Fueron para nosotros Los tres grandes pilares En los cuales se apoyó Toda esa lucha pasada Toda esa lucha que venía acumulada Un apoyo social que era alto Que creció mucho más Después de su sanción Y bueno En el medio de esa experiencia Que fue de cabildeo De diálogos De discusiones De viajes por el país De escribir documentos De movilizar iglesias De movilizar universidades Fue la demostración De que Para que un derecho Sea consagrado Para que los cambios culturales Se producen Hay que hacerlos Desde muchos frentes Desde el frente de la política Desde el frente de los movimientos Desde el frente de la cultura De la educación Y con un disparador Que es tener un poder ejecutivo A favor Y creo que cuando uno habla Hoy la ley de matrimonio igualitario Está hablando De ese conjunto de experiencias Flavio Vos en ese momento Te casaste Sí Sí, sí Yo me casé Me casé Por civil Y por iglesia Me casé Por la iglesia Metodista Yo soy protestante La iglesia metodista Bueno Después He tenido Un ser de una serie de conflictos Porque básicamente La iglesia metodista Da libertad Sus comunidades Esa que decían El matrimonio No es como otras iglesias Como la Valencia Por ejemplo Que está por un sínodo Decidida La posibilidad De la bendición matrimonial Pero bueno Yo soy protestante Mi marido es católico Por lo tanto Vino un cura Amigo De Juancito El padre Juan De Avellaneda La pastora De mi iglesia metodista Hicimos el casamiento Por civil Y por iglesia ¿Qué batallas Según vos Debemos dar En materia de diversidad Y derecho Y yo creo que Cuando uno habla De diversidades Está hablando De lo que vos decís De diversidades Hay muchas diferencias Hay muchas diferencias Entre el colectivo gay Y el colectivo trans Por ejemplo En lo que respecta Al acceso Al trabajo Por eso la lucha Por el cupo trans Hace falta Avanzar A una Igualdad real En todos los términos Y los aspectos De la vida De las personas LGBT Teniendo en cuenta Que no somos Lo mismo No es la misma Experiencia de vida La que atravesamos Personas gays Que la que atravesan Personas lesbianas Trans O intersexuales O bisexuales Creo que Hemos avanzado Muchísimo En leyes Y avanzar en leyes Es avanzar En lo material Por ejemplo En mi caso Significó Constituir un matrimonio O una Y lo que eso significa Digamos Pero creo que Falta avanzar De manera Diferenciada Al interior De nuestros colectivos Viendo que Por ejemplo Las compañeras Y los compañeros Trans No pueden Hacer a Puesto de trabajo Que las compañeras Y los compañeros Intersex Tienen el problema De la normalización Médica Y todavía Falta Cambios Claramente Actitudinales De mucha parte De la población No es casual Que cada vez Que la derecha Marcha Cada vez Que la derecha Se manifiesta El insulto Que enseguida Tienen El contrario Es puto Hay una Una desvalorización Y acá no estoy Hablando de una Cuestión meramente Lingüística Nos odia La derecha Nos odia Esto Que hay Gays de derecha Por supuesto Que los hay Que hay Transes de derechas O las gines de derechas Por supuesto Que los hay Pero la derecha Odia A las diversidades Sexogenéricas Por una cuestión De autoafirmación De aspiración A ser los rubios Machotes Y minitas De la patria Digamos Entonces Creo que las luchas Son varias Hay que estar alerta Hay que estar alerta Con esta avanzada De cierto neofascismo A nivel mundial Y avanzar En la superación De las desigualdades Que se dan Al interior del colectivo De la diferencia Sexogenérica Flavio Rapizardi Te damos las gracias Desde Aligar Mi Amor El programa De la Liga Argentina Por los Derechos Humanos Cifras brindadas Por la Federación LGTB Nos hablan De 20.200 casamientos Llevados a cabo En Argentina En los últimos 10 años Bajo justamente El matrimonio igualitario De los cuales 5.500 Son en la ciudad De Buenos Aires Y bueno Antes de cambiar De tema Les queremos recomendar El libro De justamente El profesor Flavio Rapizardi Fiestas, baños Y exilios Los gays porteños Durante la última dictadura Es un libro Que ya lleva Dos ediciones Así que bueno Aquí les dejamos Nuestra recomendación Y muchísimas gracias Justamente El profesor Flavio Rapizardi Por su comunicación Con Aligar Mi Amor El profesor Flavio Rapizbi